Hola Scorpio, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu de Love, Scorpio, vamos a hacer una lectura para ver cómo están sus energías y qué bendiciones vienen de parte de los ángeles y arcángeles. Estas son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Scorpio. Sin más preámbulos, vamos a ver qué energías te acompañan y qué pasa contigo, qué mensaje tienen los ángeles para ti. Scorpio, una energía muy bonita, pero una energía donde te están pidiendo algo para que puedas progresar. Tienes la energía del temperamento o la energía del balance. Es una energía que representa el signo de Sagitario. Es un arcana mayor donde tú tienes la capacidad de cambiar tu vida o de cambiar las cosas en tu vida, pero con paciencia, calma y con planificación. Lo que sea que tú desees, solo tienes que planearlo y pedírselo al universo y tener paciencia para esperar porque viene hacia ti. Si tú estás lidiando con una persona del signo de Sagitario en específico, veo que va a haber mucho más integración de esta persona en tu vida y también mucho más balance en la situación. Si no es el caso, yo veo que viene balance en tu vida, pero con paciencia, con mucha, mucha paciencia. Una energía muy importante porque es una energía que viene de parte del universo. ¿Qué más hay para Scorpio? Scorpio, algunos de ustedes están pensando mucho en una situación, puede ser legal o de trabajo, donde se sienten como que ustedes valen más de lo que le están pagando. Esto literalmente le está pasando a algunos de ustedes donde están trabajando mucho. Se sienten insatisfechos en el área de las finanzas porque sienten como que tienen mucha carga, poco dinero. Para otros de ustedes, ustedes quieren que la vida se le haga justicia. Escucho, quiero justicia para algo que se enderece en el área del amor, donde ha sido muy fuera de balance o donde tú has tenido relaciones donde te dan migajas, donde no te dan el todo, donde no sientes que ha sido valorado de alguna forma u otra. Aquí veo que esto va a cambiar, pero es algo como que tú deseas mucho. ¿Qué más pasa con el signo de Scorpio? Veo que va a haber de dónde escoger. Vas a tener que tomar una decisión. Alguno de ustedes va a decidir mudarse o hacer algún tipo de cambio en su vida familiar. Puede ser que vivas con familiares y lo estés dejando atrás para tener una integridad personal. Alguno de ustedes va a tener algún tipo de embarazo o está planeando tener hijos con alguien y veo como que es algo que va a desarrollarse. También si estás planeando decidir dejar tu empleo por empezar un negocio propio. Paciencia primero, pero veo mucha abundancia en la idea. Así es que si estás determinado a tener consistencia y paciencia, tú vas a tener mucho, mucho dinero porque veo abundancia que está en tu entorno. Para otros, ustedes van a estar lidiando con una situación familiar donde van a tener que decidir en cuanto a irse o alejarse del núcleo familiar. Aquí veo, Scorpio, que hay una situación de salud donde tú te vas a sentir 100% recuperado. Puede ser que te hayas hecho estudios, análisis, escucho, me hicieron un análisis que me daba miedo o tenía una prueba que no sabía cómo iba a salir. Puede ser que tenías miedo de algo en las partes femeninas o algo que tiene que ver, me dicen, con un hombro o con la espalda. Me dicen que todo va a estar bien, que ya tú vas a estar bien. Alguno de ustedes está curando heridas internas emocionales, de haber tenido una relación que les marcó mucho con una persona muy manipuladora y muy hiriente. Y esto es en el pasado. Veo que esa herida se está curando, pero todavía quedan rastros de este mal recuerdo y del maltrato que no merecían. Vamos a ver, Scorpio, que más hay en tu energía. Aquí veo que la fortuna está de tu lado. Prepárate para tener éxitos. En el área laboral veo éxitos, reconocimientos y también veo como que vas a agarrar el toro por los cuernos. Tenía mucho que no oí esa expresión, Arcángel. Agarrar el toro por los cuernos, dice él. Es como si tú vas a tomar las riendas de tu vida y vas a comenzar a hacer las cosas como debe ser, sin preocuparte tanto en el que dirán y sin preocuparte tanto en cómo se va a ver la acción que tomes. Vas a preocuparte más en tu estabilidad personal, menos en los otros, más en ti, lo cual es muy importante. Dice el Arcángel que esto no es egoísta, es simplemente lo correcto, porque tú te dabas mucho a otros y te dabas poco a ti, lo cual no era justo. Ahora prepárate para la fortuna. La fortuna te va a llegar. Alguno de ustedes se va a sacar alguna lotería o algo así, o va a venir una comunicación que los va a hacer sentir muy afortunados. También van a tener mucho, mucho éxito en el área del amor, en el área del dinero. Prepárense que la cosa viene buena, que la vida les va a cambiar. Qué bueno. Veo que ustedes han sentido como que hay personas que se han utilizado íntimamente o han tenido mucha mala suerte en el amor y se sienten frustrados porque necesitan ese balance que viene en camino. Si estás soltero, prepárate porque va a venir como más estabilidad en tu vida y después va a venir una persona que va a ser guiada hacia ti, alguien como una alma gemela, una persona que tú vas a sentir que le conoces desde siempre y va a estar compenetrado en tu vida. Aquí veo que tu alma va a empezar a bailar de alegría. También alguno de ustedes está desarrollando sus habilidades psíquicas mucho, mucho más, obteniendo sueños muy intensos y reveladores. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Aquí veo como que va a venir. Estén atentos porque hay algo que ustedes están pidiendo que se le va a presentar una oportunidad y tienen que estar chispas para que decidan. Vienen una como que se va a abrir un deseo o alguna manifestación, Scorpio, y la oportunidad va a venir o por medio de una llamada o un correo electrónico. Algo que tú deseas mucho va a ser una oportunidad de sí inmediatamente. No lo sobrepienses. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. ¿Qué otra energía acompañan al signo de Scorpio? Energías de paciencia. Lo primero que te sale para que tú desarrolles tu creatividad. Lo más paciente que debes de ser es con situaciones de trabajo y situaciones donde vas a tener alguna oportunidad de dinero muy creativo. También tú vas a tener paciencia para que alguien empiece a expresarse más hacia ti. Hay una persona que va a empezar a abrirse al 100% contigo y tú vas a ganar el respeto de los demás también. Te veo como que estuviste distorsionado por un tiempo o realmente no sabías qué camino tomar en la vida o sentías que todo lo que trataba simplemente te salía mal. Ahora veo que las cosas van a empezar a enderezarse. Algunos de ustedes escondarse a respetar a otros. También con amarse a ustedes mismos mucho. Ustedes van a traer amor hacia ustedes. Aquí veo que viene mucho éxito. También algunos de ustedes tienen un santuario o un altar. El altar simplemente es una vela en un rincón o una estatuilla del arcángel o algo del cual tú eres devoto y sientes como con penetración o te sientes tranquilo. Veo que va a haber una situación que tú estás pidiendo en ese lugar especial, rinconcito especial o donde tú en particular pones tu luz para pedir o para manifestar. Va a darse una manifestación muy bella que viene por medio de algo que pediste no hace mucho tiempo. Me dicen hace dos semanas que hubo un pedido que se va a cumplir. Vamos a ver qué más hay para ti, Scorpio. Scorpio, veo que estás luchando con tu lado oscuro, con tus miedos y temores. Miedo a no tener éxito. Miedo a no conseguir tu casa propia o terminarla si la estás haciendo. Miedo a que las personas te critiquen o miedo a volver atrás. Hay mucho miedo a que las cosas se echen para atrás o que simplemente tú te encuentres perdido nuevamente o que te vuelvan a engañar, a herirte porque ya has sufrido demasiado. Es normal tener miedo, pero me dicen tú tienes que abrirte a volver a casa, a volver a ser esa persona mágica que realmente eres. ¿Qué más hay para Scorpio? Scorpio, aquí veo que tienes que creer en magia y la manifestación que el arcángel está mencionando. Si no lo estás haciendo, aprovecha para manifestar. Viene el 24 donde hay una luna llena en Capricornio. Puedes manifestar dinero o depende cómo está tu carta natal. Veo que hay una manifestación que se va a cumplir. Tienes que creer en la magia interna que tienes tú y también pedir como si ya se hubiera hecho. Escríbelo como concretizado, dando las gracias, porque veo que viene algo muy bonito en camino hacia ti y te lo mereces, Scorpio. Verdaderamente que sí. Aquí veo que el balance va a ser bastante. También aceptar lo que el universo te va a entregar y veo que alguno de ustedes tiene una promesa o está luchando con sobriedad. Puede ser algún tipo de adicción en alcohol, puede ser adicción a comer, adicción a pensamientos negativos. A veces nos hacemos adictivos. Empezar lo malo para que si pasa algo no nos agarre por sorpresa. Hay personas que se ponen el cerebro en esa faceta y eso te hace daño porque estás manifestando y puedes manifestar cosas que realmente no quieres en tu vida. Trata de alejarte de situaciones negativas o ser sobrio en el área de tu cuerpo y en el área de tu pensamiento. Algunos de ustedes están venciendo algún tipo de adicción bien fuerte también y le están diciendo como te reconozco, Scorpio, y te voy a premiar por ello, por tu sacrificio. Felicidades a los que están pasando por esto que realmente están siendo extraordinarios, dice el Arcángel Miguel. Aquí veo que hay una magia que va a desatarse en ti. Cuando uno tiene esa chispa mágica, te notan en el área laboral, te notan las otras personas, estás muy atractivo, llamas mucho la atención. Lo que pasa con esto es también que puedes atraer personas que tienen lado oscuro o que se sienten celosos de ti. Trata de no compartir tus riquezas con otros, guárdalas para ti porque vienen muchas bendiciones y tú no quieres que nadie te la opaque con su mala vibra. Scorpio, vamos a ver qué más hay para ti, qué otra bendición viene para Scorpio. Aquí veo reflexión personal y también trata de ser auténtico y trata de integrarte con familiares y amigos, vivir el momento, no sobrepienses las cosas y también como trata de mantener la paz, la paz que necesitas para continuar. Viene mucha abundancia y vas a necesitar paz para saber manejarla. Aquí veo que vas a tener que tener los pies sobre la tierra y dejarte llevar, tener paciencia, como dice el Arcángel. Solo dice el Arcángel, dile que sean pacientes porque vienen algo muy bueno y te están como tanteando para que tú manejes lo poco, luego un poquito más y luego viene lo bueno. Tú tienes que probar que estás listo, ¿ok? Aquí veo también que en tus sueños te están revelando cosas y también estás soñando con esa prosperidad y si la vas a tener, Scorpio, viene un cambio de vida. Vas a dejar atrás negativismo, vas a cortar también personas y situaciones que no te sirven o que te hacen daño. Aquí veo que hay alguien que no era leal contigo, que te vive escribiendo o dejó de comunicarse y esta persona realmente tú la vas a echar de lado porque es una persona con energías negativas. Puede ser padre de tus hijos o madre de tus hijos, una persona del pasado que te hirió mucho y todavía tú tienes esa energía arrastrando aquí. Aquí veo que el sentido del humor es importante. También hay alguien que se siente culpable por haberte abandonado, haberte hecho daño y te están pidiendo que le perdones este corazón, que liberes la energía, Scorpio, y le deseas lo mejor para que tú te prepares para recibir cosas buenas. Aquí veo que puede ser que tengas una relación con muchos sentimientos con una persona que es casada o que es del extranjero o algo así. Para otros de ustedes, ustedes van a conocer una persona del extranjero o que se está separando mediante amigos o puede ser como algo como una actividad laboral o algo así. Scorpio, veo que tus expectativas van a ser satisfecha. Viene el amor en grande, viene una elección en el amor, un alma gemela a tu vida y tú vas a ser la persona principal de tu amado o de tu amada. Aquí veo que está escrito en las estrellas, esta persona estaba destinada para ti. Si tú estás soltero, Scorpio, prepárate que vienen cosas buenas. Hay alguien que te está observando en los medios sociales y te va a hablar o hay algo que está muy cerca que no lo estás viendo, pero te va a impactar en el área del corazón. Viene esta persona con compromiso y como que va a soltar una situación abusiva o una situación donde no hay felicidad para él o para ella. Vamos a ver qué piensas tú, Scorpio, que tienes en mente. Tienes en mente como nostalgia también espera en un alma gemela. Para algunos de ustedes esperan a alguien del pasado, que es un alma gemela, no alguien abusivo ni nada de eso. O una persona de una vida pasada están esperando lo que están solteros y esta persona va a entrar en tu vida. También veo nostalgia recordándola ayer. Algunos de ustedes están esperando que tu persona simplemente se decida y veo que viene algo firme hacia ti. Viene un nuevo comienzo muy bonito después de mucho dolor de alma. Vienen buenas noticias. Ustedes han sufrido mucho. El grupo de personas que está contactando con esta lectura es una persona que la pusieron en un triángulo amoroso y ha sufrido muchísimo noches sin dormir y mucho estrés. También veo como un sentimiento de yo seré lo suficiente. Seré lo suficiente para alguien. Algún día me van a valorar. Será verdad. Y también cuando a ti te pasa algo muy, muy bueno, te asustas porque crees que lo vas a perder. Esta es la persona que está como envuelta en esta situación donde ha tenido muchos desengaños. Aquí veo el signo de Virgo. Puede ser la persona que te puso a esperar o que te rompió el alma. Vamos a ver también aquí está Sagitario. Veo cáncer, Scorpio y Pisces. Veo una buena noticia muy bonita donde va a haber mucha pasión y estabilidad para ti. Vamos a ver cuál es el miedo que tienes. ¿Tienes miedo que te abandonen otra vez? Tienes miedo a que te desprecien y también tienes miedo a los problemas y conflictos y a no satisfacer tu corazón o no conseguir lo que tú amas y quieres. Ustedes tienen miedo a que sus sueños no se hagan realidad y vivir una vida solos y triste. Realmente es muy triste las personas que están pasando por esta situación porque veo mucho dolor. Es como si te hubieran tomado tu corazón y roto en mil pedazos y tú estás tratando de reconstruir tu vida. Aquí veo Capricornio, Tauros y Virgo y también veo a cáncer. Scorpio, vamos a ver qué va a pasar contigo. ¡Wow! ¡Qué felicidad, Scorpio! Para este grupo de personas, prepárate porque vas a salir de este sentimiento de tristeza, de sentirte rechazado. Hay algo que está oculto, que tú estás manifestando, que es una unión bastante hermosa de algún tipo de alma gemela. ¿Por qué digo esto? Porque veo que estás independiente, alcanzando algún sueño material y también estás feliz. También tienes el 11-11. Alguno de ustedes va a tener su casa propia, su familia o va a tener algo muy hermoso con un alma gemela. Aquí veo también una propuesta seria que viene a ti. Puede ser de compromiso y veo que dejas algo atrás y te vas a distancia por un gran amor, un amor que nunca tuviste antes y que te va a hacer sentir feliz como tú te mereces. ¡Qué bueno! Para algunos de ustedes viaja o se muda al exterior, a otros sitios, se mudan como lejos. Aquí veo el signo de cáncer, Scorpio, Pisces, también Acuarios y Sagitario y Leo. Scorpio, vamos a ver qué más hay para ti. ¿Qué más tiene, Scorpio? Vienen cambios, prepárate. También cambios de persona, cambios de quien eres tú internamente. Cambia de perspectiva, cambio del estrés que tenía para encontrar apoyo y luz. También se acabó la espera y la indecisión. Tú vas a tener disfrute. Me dice el Arcángel, dale la bienvenida a las sonrisas y a la felicidad porque te la mereces, Scorpio. Aquí también está de ti. Es un gran sí, pero tú tienes que decidir qué camino, qué curso toma tu vida. Si por miedo te quedas estancado, pues el Arcángel dice te enviamos la bendición y no la tomaste. Los ángeles de los enamorados te van a ayudar a abrirte puertas. También pídele al Arcángel Miguel que te abra puertas en el área del amor porque él está dispuesto a hacerlo. Veo que tú vas a tener mucha coherencia y muchas señales. Van a haber muchas sincronizaciones que te van a dar fuerza y te van a decir tú estás en el camino correcto. Eso es lo que indica sincronizaciones. Ver una cosa repetitivamente o números o la misma canción cada vez que entra a tu vehículo. Son como el mismo sueño. Es como diciéndote estamos aquí y se va a manifestar lo que quieres. Scorpio, muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.